Vamos a hablar bien de este grupo de fantásticos caballeros como yo De ejemplo de familia Mira que chiste Vamos A ver, el top 5 Y vamos a empezar con el puesto número 5 De los hombres que no nos conviene Bueno, no les conviene en el caso que estés Por favor, repitálo nuevamente Este es el top 5 Y vamos a empezar con el quinto lugar De los hombres que no les conviene A mis 100 chicos A aquel que A aquel que no le gusta trabajar Puesto 5 El que no le gusta trabajar Con esto no me refiero a que solo no le gusta trabajar Sino el que no trabaja Porque no le gusta Nadie quiere al lado a un vago vividor Por lo tanto, aléjate en cuanto puedas El que no le gusta trabajar Piense en andarme molestando Yo soy súper trabajador A ese hombre no le conviene No O sea, pero a ver Porque encima que no trabaja Está en la casa De todo se cansa Lo que pasa Y de todo se queja Por Dios No me da ideas Pero ni uno ejecuta O sea, lo que critica mucho Es el que más habla Tiene tanto tiempo desocupado Que solamente vive para ver El alagaño y el ojo a él No hay niña Pero es que ustedes no saben El que se viene en el siguiente puesto Puede Harto puesto Aquel hombre que sufre de maminis Puesto 4 El dependiente de mamá Que viva con mamá y papá No es tan malo Como que sea el niño mimado Y dependa 100% de su madre Para todo en la vida Imagina que te cases con un hombre así Lamento decirte amiga Que no tendrás un buen futuro Bueno, yo sí sufro de ella Yo soy rígida Esa es otra enfermedad De la que sufren Pero son patalos Patalos Es verdad Sufre de mamita Y porque es que mi mamá Me crió bastante Hay una copa de migración Porque la madre siempre se mete Cuando tú quieres hacer algo Como esposa Por ejemplo Si le pones un poquito de sal Al caldito O al arroz Ella dice No, mi hijo no come así Que el hijo En vez de comérsela de las mujeres Se come la De la sed No te ha faltado No te ha faltado No puedo opinar Jamás me ha pasado también a mí A mí no me pasa Y lo digo en sábado Siempre se come lo de la mamá Lo del suegro Gracias a Dios Gracias a Dios Las dos Es mentira Ya me tocó mi suegra Cuando ya estaba bien viejita Ya no molestan Un beso para mi suegra hermosa Tercer lugar Yo quiero que digan Que se viene Ay, ya sabía Igual Igual es Puesto 3 El controlador Un hombre que te controla en exceso Es alguien que puede convertirse en un abusador Controla quien llamas Cuanto gastas Donde estas Y hasta lo que dices Dile a Dios y te lo encuentras en el camino Ah, el controlador Sí, soy el controlador Porque me gusta tener el control del televisión A eso me refiero Y el control del contenido de Farad Yo creo que El control de cómo te viste Has venido con esta ropa No te queda bien Que eres gorda Ese peinado no es de color Yo creo que esta es una característica Que tienen casi todos los hombres Que son machistas Que les encanta meterse En todo lo que hace la mujer Desde la ropa De sus amigos Que hacen Pero ahora es el que controla el dinero Que si basta de comprar algo A ustedes Eso como es que nos hace sentir Como que Tienen el poder El poder de la relación Macho-alpa Castigadores No mucho ¿Por qué eres así? No, yo no soy controlador Jamás No soy controlador Uy, qué conchudo Soy un excelente tipo Soy un excelente partidista Uy, míralo ¿Qué partidista? Hasta ahora No lo he mencionado Ya debo hacerte propaganda Dile que no es controlador Pero no por gusto Se graduó de economista Que está ahí controlando Toda la economía Pues Efectivamente Somos controladores De la economía familiar Nada Puesto número dos ¿Qué dicen que la vida? Está bien Puesto dos El que recién se separa Un hombre que recién se separa Encierra dos riesgos Que esté desesperado Por la libertad Y no se comprometa Con nada de nadie En mucho tiempo O que de buenas a primeras Se dé cuenta De que extraña a su mujer Y vuelva con ella Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Claro que estamos hablando De los tóxicos De los hombres Que no nos convienen Y yo creo que este Es un tipo de hombre Que no nos conviene Yo jamás se me acerque Cuando te estoy separando Porque no No seré objeto De tu deseo A usted que le desean Feliz Navidad Y creo que no hay perro Por gusto Te crees que yo me le paro Bola de maquilón Por gusto Te demento Partidazo Aparte de que son controladores No, no, no Son chiles Pero vamos a recordar Hasta ahora Cuáles han sido Los que hemos visto A ver El primero Sí, cuál es El quinto El quinto ¿Cuál era? ¿Cuál fue el que primó Ese de ahí Ese No, se me fue Ese Yo también El quinto Ese era Marcelo Tú mirabas a Marcelo Y era el quinto El que no trabaja El que no trabaja El que sufre mamitis Marcelo El controlador Marcelo Y el recién divorciado Bueno Ese le robó Marcelo El número uno ¿Cuál? Vamos a ver A ver Puesto uno El casado Un hombre casado Un hombre casado Definitivamente no te conviene Que no te engolocine con palabras dulces Ni te diga que va a dejar a su mujer Porque la única que saldrá lastimada y enamorada Serás tú Al hombre casado Al hombre casado Dile hasta la vista baby Por favor repítanme ¿Cuál fue el top uno? El casado Oye Esto parece una campaña en contra de Marcelo No, no No, no parece Es Y por qué En vez de haber hecho el top 5 de los hombres No conviene El top 5 de Marcelo Ya Marcelo no conviene No lo conviene a nadie No, no, no Cuando es un hombre casado No te conviene No lo mire No Ese hombre jamás será tuyo Así es Porque si pones los ojos en ti Es que cuando esté contigo Va a poner los ojos en otra Es verdad Y etcétera, etcétera, etcétera Todas las madres lo dicen Todas las abuelitas El hombre casado es sagrado Así es Exactamente Eso sí me dicen Tú eres sagrado, Marcelo No No Como la mamá Al lado Como la mamá Todavía no fue Y eran sagrados Y eso Al lado No escuché bien Lamentablemente es karmático No, y hablando Es verdad Sí, sí Es karmático Tú te metes con un hombre casado Y lamentablemente En algún momento En algún momento La verdad Tú que estás estar también Con la televisión O tú de la mañana Cuidado con hacerte loco Que ve ¿Ves? ¿A quién le dice? ¿A maquilón? Ok Bueno Después de haber terminado Con broche de oro Haciéndome pedazos Nos vemos en el próximo día Nos vemos Gracias ¡Papé!